Gloria a Dios, en viva iglesia, alabia al rey esta tarde dijimos hace poco que el señor es bueno, yo sigo creyendo que el señor es bueno fue bueno hermanos en el tiempo de los profetas, fue bueno en el tiempo de los patriarcas, en el tiempo de los apóstoles y es bueno hoy, sigue siendo bueno hoy con la iglesia cuando dicen amén, aleluya, motivo a eso como dijo mi hermano Ernaídez pues nosotros hemos llegado hasta acá verdad no es primera vez verdad, no ha sido casualidad, esto ha sido hermano la misericordia del señor Gloria a Dios, que bueno verdad que el hermano Pablito bueno nos hizo la invitación y me dice mi hermano Ernaídez y dice el hermano Pablito que usted tiene que predicar bueno nosotros somos predicadores intercantonales, no somos internacionales, somos intercantonales aleluya, verdad, predicamos así en las colonias, verdad, en los campos tratando verdad hermanos allí de sacar adelante lo que es la obra del señor aleluya, el propósito hermanos de la predicación siempre tiene el mismo fundamento amén, el fundamento de que las almas sean alcanzadas gloria a Dios, cuántos agradecidos sabemos aquí levante la mano conmigo, gloria a Dios ciertamente estamos agradecidos porque hasta aquí hermanos el señor nos ha dado la vida no, el señor fue el que nos permitió que nos llevara el cementado COVID, verdad amén a cuántos de los que están aquí le dio el COVID también no, verdad no, no me levanten la mano no aleluya yo si me llegó pero pero no me llevó, verdad y si hermanos si me hubiera llevado no hubiera sido el COVID sino el señor amén aleluya porque si hablamos hermanos de pestes han aparecido pestes de muchas distintas formas que son de muerte todavía existe porque es parte hermanos de la profecía de la palabra del señor aleluya pero Dios sigue siendo bueno vamos hermanos esta tarde a compartir hermanos un momento la palabra del señor Dios bendiga la iglesia profética de la Cristo y esto viene verdad amén iglesia de Jesucristo que bueno verdad que Dios bendiga el hermano Vicente pareciera ver que ya lo vemos allí verdad la hermana Marta verdad gloria a Dios Dios bendiga el hermano Pablito que que hace muchos años al principio oía comentarios como puedo decir como dijo Job de oídas yo le había oído a él pero ahora nuestros ojos le conocieron hace le conocí hace unos 25 años pero ya había tenido información de él años atrás por algunos de los que se nos adelantaron en la perseverancia de la obra del señor gloria a Dios y ahora verdad tenemos el privilegio de estar eh con parte de su familia podemos decir en una de sus casas verdad yo no sé yo creo que tiene más verdad aleluya y si no tuviéramos tuvieramos tenemos una en el cielo verdad gloria a Dios vamos hermanos a la la palabra del señor aleluya alabados en nombre del señor ya cantamos al señor ya le dimos nuestra parte hermanos en la alabanza en la adoración ahora él nos va a dar a nosotros aleluya cuando están de acuerdo conmigo él nos va a dar a nosotros vamos al libro de de éxodo hermanos conmigo libro de éxodo bendito el nombre del señor ahí traemos hermanos la meditación de su palabra en esta preciosa tarde aleluya capítulo catorce del libro de éxodo bendito sea Dios amén catorce versículo trece en adelante bendito el nombre del señor leemos hermanos su palabra su palabra en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y Moisés dijo al pueblo no temáis está que dice firme y ven la salvación que Jehová hará cuando dice hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis el catorce Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis como dice tranquilos repita conmigo el catorce Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos el quince entonces Jehová dijo a Moisés porque clamáis a mí diga a los hijos de Israel que marchen aleluya y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan y yo no me glorifique en Faraón y en todo su ejército en sus carros y en sus caballos y sabrán los egipcios que yo soy quien Jehová cuando me glorifique en Faraón en sus carros y en sus gentes de a caballo y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en po de ellos y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas a su nombre gloria a Dios aleluya el pensamiento esta tarde Jehová peleará por vosotros sencillo el versículo 14 Jehová peleará por vosotros cuando dicen amén cuanto tiempo hermanos cuanto tiempo aleluya el señor ha peleado por usted gloria a Dios cuanto tiempo el señor ha peleado por mí porque una hermanos de las razones es que nosotros dejemos tenemos que dejar que permitir que el señor pelee por nosotros y no que nosotros vamos a estar peleando por él ¿verdad? cuando dicen amén sino que el señor hermanos aleluya cuando usted y yo hermanos quiero siempre hermanos en la historia la historia de Israel hermanos fue un pueblo que les obedeció al señor en toda su trayectoria dice la palabra del señor el salmo 95 9 10 y 11 que aleluya que 40 años estuvo disgustado con la nación y dijo pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos en otras palabras hermanos el pueblo de Israel fue desagradecido con Dios ¿cuánto le alaban? fue desagradecido con Dios Dios hermano les estuvo con ellos hermanos gloria a Dios tanto que dice la palabra el señor que por momento por poquito querían apedrear al siervo alabado sea Dios aquí es a Moisés porque para esto el señor envió a Moisés hermanos para que para que ellos no fueran hermanos con manos poderosas de Jehová de los ejércitos él fuera a libertarlos de la esclavitud de Egipto gloria a Dios Dios hermano la promesa de Dios es que él ha prometido pelear por nosotros aleluya gloria a Dios dice la y Moisés dijo al pueblo no te mai que más hermanos están firme aleluya cuál es la clave hermanos nos vea un poco serio alabado sea Dios está claro dice están firmes gloria a Dios para resistir hermanos dice la palabra del señor que nosotros tenemos que resistir al diablo y él huirá de nosotros de veces cuando usted y yo hermanos aleluya dejamos que el señor pelee por nosotros él nos da la victoria él nos da la victoria él nos saca adelante gloria a Dios pasan años pasan décadas pasan tiempos hermanos aleluya pero Dios siempre ha estado con nosotros si usted y yo hermanos no nos apartamos del camino del señor él va a pelear por nosotros aleluya y porque el señor ha prometido conducirnos hermanos conducirnos a una patria celestial aleluya a los israelitas les había ofrecido verdad una patria una ciudad dice un lugar que fluía leche y miel pero aún con todo y eso ellos desobedecían verdad cuando iban por el desierto le decían a Moisés para que los sacaste de allá de Egipto para venirlos a matar aquí verdad que no es para eso que el señor saca de la de la esclavitud a nadie el señor no saca a nadie para matarlo de la esclavitud lo saca para darle vida aleluya para darle vida alabado sea el nombre del señor pero eso decían eso le decían y el señor le decía porque clamas a mí o le decía el señor a Moisés que tienes en tu vara la misma que extendiste allá en el río esa misma tenés que extender tanto que en ocasión hermanos extiende su vara y su vara se levanta que una serpiente y como en ese lugar hermanos también había en Egipto también había gente que que practicaba la magia la hechicería la brujería y cuantas cosas y querían hacer todo lo que Moisés hacía en el nombre del señor aleluya bendito el nombre del señor y para que el señor hermanos cuando usted y yo permitimos que el señor pelee por nosotros todas esas cosas todas esas costumbres del diablo las vamos a reprender en el nombre del señor aleluya porque Jehová prometido pelear por nosotros y nosotros estaremos tranquilos aleluya déjelo que se vaya aleluya alabado el nombre del señor déjelo que se vaya alabia al rey esta tarde cuando dicen amén denle aplauso al que vive aleluya Jehová prometido pelear por nosotros y nosotros estaremos tranquilos gloria a Dios esperando esas promesas hermanos aleluya esperando las promesas que el señor nos ha aleluya nos ha prometido hermanos que son fieles gloria a Dios bendito el nombre del señor dice la palabra gloria a Dios entonces el 13 y Moisés dijo al pueblo no temay estar firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros gloria a Dios será que verdad que lo que Dios siempre hermanos lo habló en aquel tiempo lo sigue hablando hoy para su pueblo amén lo sigue hablando hoy ahora hermanos no son no es una tabla de piedra como lo que agarró Moisés y tiró ahora es hermanos esta palabra mire esta palabra es la que viene hermanos al corazón de cada ser humano aleluya porque para que el señor pelee por nosotros hay que darle lugar que su palabra permanezca en nuestro corazón aleluya bendito el nombre del señor dice sigue diciendo Jehová peleará por vosotros pero termino el el trece porque los egipcios que hoy habéis visto aún nunca más para siempre los veré mire pero que estaba diciendo hermanos el pueblo allá más adelante ah mejor no hubiéramos quedado allá en el capítulo dieciséis encontramos mejor no hubiéramos quedado allá donde comiendo carne la carne de las ollas decían verdad y cuantas cosas que deseaban mire cuando cuando no se sabe esperar en el señor cuando dicen amén porque hay que saber esperar en el señor hermano hay que dejar hermanos que el señor haga en nosotros la obra que el quiere hacer en nosotros alabado sea Dios no es que nosotros nos podemos sentir lo más fuerte no no aquí nos vemos fuertes posiblemente humanamente hablando hermanos surgen debilidades aquí lo que da vida hermanos es esto mire la palabra del señor esto es lo que da vida el espíritu santo el espíritu santo que está con la iglesia gloria a Dios no es cierto hermanos que dice la palabra que la gloria de Jehová descendió en cierto lugar cuando cuando iban cuando iban la gloria del señor cayó en ellos hermanos para qué para confirmar que él estaba con ellos gloria a Dios así como ha caído esa gloria en esta tarde en cada uno bendito sea Dios así como se siente hermanos aleluya en este momento la presencia de Dios la gloria de Dios ellos querían ver a Dios la gente la gente que ahora que ahora oye la palabra pero quién ha visto a Dios quién lo puede ver si él viniera aquí con solo velo verdad no no podíamos resistir su su presencia él se manifiesta aleluya él derrama una doble porción una doble porción para usted y para mí aleluya a los israelitas hermanos todo lo que ellos necesitaron en el capítulo gloria a Dios en el capítulo 16 encontramos hermanos cuando él sacó la agua de la roca cuando creen que esa roca está aquí cuando creen que esa roca está fluyendo agua amén cuando creen que esa roca y la roca dice ya en los hebreos era Cristo el escritor de los hebreos dice y la roca era Cristo aleluya y la roca podemos decir diga conmigo ahora la roca sigue siendo Cristo aleluya el cual sigue invitando el que quiera venir amén el que quiera beber de esta agua el que quiera tomar desde el que tenga sed venga y beba tome de esta agua por cuánto precio gratuitamente aleluya santo su nombre gratuitamente gloria a Dios mire hay personas que mejor paga verdad por ir a a otra parte verdad y no venir a un culto aquí cerquita a darle gracias al Señor juntamente con el hermano Pablo y con nosotros yo creo que esta comunidad bueno va a la redundancia algunos se fueron a otras actividades verdad pero creo que a nuestro alrededor tenemos gente verdad que aquí estuviera pero como esto se trata hermanos de ser gente agradecida aleluya quizás solo usted y yo somos los agradecidos esta tarde verdad gloria a Dios alabia al Señor por eso por qué debo decir esto hermanos porque el pueblo de Israel desagradó a Dios desagradó a Dios el pueblo de Israel no le agradeció a Dios bendito el nombre del Señor dice en el versículo uno del capítulo diecisiete toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por su jornada conforme al mandamiento de Jehová y acamparon y refidín y no había agua para que el pueblo bebiese amén pero por qué les confiaban si él les había dicho en ocasiones verdad aleluya él les había dicho yo voy a pelear con ustedes y ustedes tienen que estar tranquilos si la agua hermano la que sacia para vida eterna es la que le ofreció en el pozo verdad a la mujer de Samaria la que sacia para vida eterna es la misma palabra de Dios aleluya y es Cristo en nosotros y cuando esa agua cuando usted y yo hemos tomado esa agua hay agradecimiento en nosotros claro claro que tenemos que vivir una vida agradecida gloria a Dios a uno le ha dado más el Señor a otro menos pero todos hermanos tenemos que tenemos que saber esperar con tranquilidad aleluya dice la palabra está firme cuántos estamos firmes firmes hermanos a nuestro modo de pensar o espiritualmente hablando gloria a Dios que nuestra firmeza verdad no no se la Biblia dice que no tenemos hermanos nosotros que ver ni a diestra ni a siniestra sino al blanco aleluya el escritor de los hebreos está diciendo puesto los ojos en Jesús el actor y consumador de la fe aleluya claro es una persona agradecida claro que tiene que haber fe verdad platicando con hermano Pablito en su perseverancia cuántas cosas han pasado o nos han pasado verdad hermanos en nuestra perseverancia aleluya pero por qué estamos aquí por la misericordia del Señor aleluya porque hemos sabido esperar en el Señor aleluya bendito el Señor porque hay que saber esperar hay que dejar que el Señor hermanos aleluya aún cuando tenemos enemigos que los pueden perseguir pero que dijo el Señor yo voy a pelear por ustedes y ustedes que sean tranquilos como tranquilos esperándole hermanos y claro que no vamos a estar así de brazos cruzados verdad tratando de hacer algo por la obra del Señor amén hermanos tratando de hacer algo aleluya porque el Señor está con nosotros si a ustedes por un total su pastor verdad se ha ido por unos días pero el Señor está con nosotros David decía Jehová es mi pastor nada nos faltará aleluya yo creo que él está bien allá verdad porque está con su familia y hay que estar orando por ellos verdad desde el día desde el día que yo le llamé mirar a Rafael me dijo por favor no me vas a estar llamando estos días así él así es conmigo ay porque se ha enojado no es que voy de camino me dijo y ya se va a ir con el Señor le dijo no es que fíjate que estoy enfermo me dijo vamos a orar le dije vamos a orar no me dijo es que me han hecho una invitación a los Estados Unidos a predicar le dije no a visitar la familia me dijo aleluya aleluya mire hermano cuánto tiempo el hermano quizás no sé si era primera vez o ya primera vez verdad mire a los años pero el Señor le ha concedido a platicar con su familia gloria a Dios dice la palabra hermanos en el versículo 6 del capítulo 17 el 5 y Jehová dijo a Moisés pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel la verdad que son muy importantes los ancianos aleluya gloria a Dios porque en la iglesia hermanos en la iglesia mire no suceden las cosas nunca van a caminar bien con aquellas personas que no que porque algunos están ancianos ya no los toman en cuenta verdad que no quieren consultar pero no uno como pastor tiene que consultar con los ancianos en cualquier cosa también los ancianos verdad y así caminan bien las cosas para saber esperar hermanos en el señor es eso hay que estar en compañía hay que estar en unidad gloria a Dios aleluya porque un pueblo David decía que era bueno y delicioso en salmos 133 es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía como puede estar un pueblo en armonía cuando estamos esperando en el señor aleluya de otra forma hermanos si no hay armonía pues no se espera al señor porque el señor puede sorprender no hay algún momento con su venida gloria a Dios pero nosotros tenemos que estar tranquilos esperando al señor gloria a Dios esperándole porque él muy pronto ha de venir gloria a Dios dice el 5 y Jehová dijo a Moisés pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano que le dijo tu vara tu vara ahora que significa que representa esa vara para usted que representa esa vara ahora la misma palabra de Dios amén hermanos la vara aleluya la vara Moisés en cierta ocasión hermano cuando tira las tablas se irritó se enojó pero le pidió perdón al señor verdad porque la golpeó muy fuerte porque era la misma palabra era la ley de Dios la que estaba era la ley de Dios y que tremendo es hermano cuando se levantan aquellas personas en contra de la ley de Dios en otras palabras están jugando con fuego porque Dios hermano es cierto que dice la Biblia que es amor las cartas de Juan pero también es fuego consumidor también es fuego consumidor hay muchas personas que se levantan hermano en contra uno con los otros pero eso no funciona verdad hermanos aleluya no se da cuenta que estamos sobre estamos bajo la cobertura divina del Dios de los cielos que él él está peleando por cada uno de nosotros aleluya salmo 34 7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende cuánto cari que Dios los defiende aleluya el hermano alemario pablito el señor lo defendió amén gloria a Dios y por eso le ha permitido edificar esta casa verdad de habitación a su familia donde quiera que se encuentra mi hermano Antonio verdad que ha estado aquí verdad como arquitecto verdad gloria a Dios pero hablando del arquitecto espiritual tenemos a Cristo hermano que también en usted y en mí ha edificado una casa cuántos hemos edificado cuántos hemos edificado en esa roca aleluya veamos lo que sigue diciendo la palabra del señor gloria a Dios y Jehová dijo a Moisés pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve que le quiso dar a entender con esto y ve a ver si es cierto que no que no voy a hacer lo mismo aleluya con este pueblo como dice con en el paso del río ¿verdad? gloria a Dios el 6 es aquí que yo le dijo estaré delante amén cuando le dice es aquí que yo estaré delante hermano yo creo hermano según la palabra del señor no era necesario que Moisés fuera a golpear esa piedra el señor estaba delante aleluya y como el mismo en la roca hermano el mismo en la roca pero estaba dando a entender que como Dios sabía que Moisés era fue un hombre obediente al mandato de Dios ¿cuántos somos obedientes al mandato de Dios? aleluya amén eso espera el señor de nosotros que seamos obedientes a su mandato o a su palabra aleluya gloria a Dios dice el versículo es aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Orel y golpearán la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo aleluya y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Mazat aleluya Mazat donde dice ya le estamos diciendo donde me tentaron vuestros padres y vieron mis obras 40 años estuve disgustado con la nación y dije pueblo es que divague de corazón y no han conocido mi camino salmo 95 11 gloria a Dios aleluya y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Mazat y Meriba por la rencía oiga por la rencía el pueblo del señor había provocado a rencía a Moisés lo habían provocado verdad y Moisés en cierta ocasión le decía señor y que haré con este pueblo que haré señor con este pueblo por poco me apedrean así dijo Moisés fue cuando le dijo el señor aleluya gloria Dios le iba dando hermanos él y llamó el nombre de aquel lugar Mazat y Meriba por la rencía de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo está pues Jehová entre nosotros o no oiga la pregunta que se hacía todavía iban dudando que el señor no estaba con ellos estaban dudando está Jehová el señor con nosotros o no entre signos está ahí la expresión o no dudaban verdad no creían a Moisés no le creían a Moisés hermano y era el hombre cuando llegaron cuando llegó Moisés y se afrentó al del faraón algunos se alegraron verdad cuando dijeron este es el hombre que el señor ha enviado para libertarlos y así fue verdad así fue lo sacó el señor sí o no lo sacó hermanos aleluya lo sacó porque Moisés hermano como era un hombre que supo esperar en el señor aleluya porque su pelea hermano no era sino su pelea era porque el faraón y dice allá donde hemos leído estos egipcios que ahora veis no los vas a volver a ver jamás amén nunca más el faraón hermano representaba satanás el mismo satanás de hoy 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 hay muchos verdad muchos que se se creen grandes mire hoy hay reyes en algunos en algunos otros países que se creen hay reyes que le hacen le quieren dar a entender al a las naciones que que no existe Dios que no existe Dios y es una de las de las cosas hermano por la cual Dios está derramando de su vida amén la biblia dice hermano que nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra potestades capítulo 6 de fecio versículo 10 en adelante aleluya aleluya porque nuestra armadura hermano no es no es no es una armadura no es con con revólveres no es con fusilería es con el santo espíritu de Dios amén con ese que se sabe esperar en el señor cuando el espíritu hermano mora en nosotros cuando usted y yo cuando repito cuando su gloria desciende sobre nosotros usted y yo tomamos fuerza hermano para seguir esperando en el señor tomamos ánimo cuando hay desánimo cuando hay desaliento verdad y viene el señor y nos conforta con esa porción de su espíritu santo porque dice tu palabra jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos dile a los hijos de israel que marchen que no se detengan amén como dice a la iglesia ahora en día no dejemos de marchar hermanos aleluya sigamos adelante gloria a dios no dejemos de marchar gloria a dios bendito el nombre del señor alabado sea dios gloria a dios vamos al capítulo catorce dice y moisés dijo al pueblo no temáis estar firmes y ve la salvación que jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veré amén gloria a dios les envió hermanos tuvieron sed en el desierto les dio agua aquí en el capítulo también hermanos 16 encontramos que también el el envió el maná también hermanos otra cosa hermanos que cuando vieron hermanos moisés les dijo esta es la comida que jehová les ha enviado hoy y no creían que era comida no creían que era comida ¿sabes por qué? porque era muy menudita aquí lo dice en el capítulo 16 del éxodo ahí lo dice que era muy menudita como quiero decir pero la fe que tenían ellos era peor era peor quizás era menos que nada aleluya quizás era menos que nada aleluya pero dice la palabra hermanos partió luego el de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin que está entre Elín y Sinaí a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová así decían ¿ves? por mano de Jehová ¿acaso el Señor para eso los había sacado? ¿no? aleluya a donde se iban a morir de esclavos era en Egipto ¿verdad? y aunque estuvieran comiendo carne por momentos pero eso no era todas las veces ¿verdad hermanos? eso no era todas las veces que les sucedía había veces porque un esclavo un esclavo si quiere le dan de comer si no no ¿verdad? no hay no hay obligación de darle porque está esclavo ¿verdad? y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel ojalá hubiésemos hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne ahí está lo que les dije al principio cuando nos sentíamos no querían ¿verdad? no creían en el manaje ellos esperaban que el Señor les enviaron allí un poco de carne ¿verdad? un poco de carne ¿verdad? le iban iban desobedeciendo a la voz de que Jehová le había hablado al siervo Moisés le iban desobedeciendo gloria a Dios mire hermano el Señor como Él tiene poder todo hermano está bajo su dominio hay algo dijo en los evangelios toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra amén Él tiene toda potestad Él lo hubiera introducido inmediatamente a la tierra pero lo llevó así ¿verdad? ¿por qué? por el reniego del pueblo amén hermano así que usted y yo en la obra del Señor no reneguemos esperemos hermano con paciencia cuando dicen amén aleluya ¿cuánto le alaban? no reneguemos esperemos Jehová peleará por nosotros y nosotros estemos tranquilos aleluya si tenemos a Dios hermano en nuestra vida ¿qué más queremos? los países hermano el mundo el mundo va va de mal en peor pero usted la iglesia del Señor vamos para arriba aleluya ¿cuánto le alaban? vamos para arriba aleluya el mundo el mundo está dice una alabanza a ciega el mundo a ciega va caminando aleluya si mundo a ciega va caminando pero ese es el mundo pero usted y yo no vamos caminando a ciega aleluya aleluya Dios Dios abrió los ojos de nuestro entendimiento y nos ha puesto nos ha dado hermano su palabra para que creamos a ella aleluya cuando yo comencé la obra en Lindero hermanos algunas personas me decían y usted cree que aquí en este lugar se va a levantar obra si yo creo por eso estoy aquí le dije el Señor me ha enviado por eso estoy aquí le dije usted cree que con esos hermanitos que tiene va a ser una casa de oración si le dije porque el que me ha mandado él es poderoso le dije porque él está conmigo y él va 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 a cubrir todo le dije aleluya y así fue hermano no tenemos una gran casa pero tenemos casas de adorar al Señor aleluya bendito sea Dios alabo al Señor porque Dios nos ha dado la victoria por lo tanto estamos agradecidos con el Señor igual que el hermano Pablo gloria a Dios estamos agradecidos y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel ojalá hubiésemos hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne cuando comíamos pan hasta saciarnos oiga aleluya bendito Dios hasta el principio habían estado contentos con Moisés porque los había sacado más adelante fue lo serio verdad gloria a Dios que bueno es el Señor hermano aleluya cuando comíamos pan hasta saciarnos pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud oiga gloria a Dios miren no era humanamente hablando hermano para el siervo Moisés no era fácil no era fácil para un siervo del Señor que pastorea esos que pastorean esas iglesias de algunos de 500 miembros algunos me decía un pastor de San Ildefonso a mi mire hermano la obra que yo estoy pastoreando hoy yo ya tengo dos años y hay miembros que no los conozco así me decía Manomilca Rivera era de por San Isidro en Sontepeque lo habían mandado hasta la unión aleluya gloria a Dios pero mire y no conocía a toda la gente no había alcanzado a conocer quizás no los había visitado verdad o que se yo verdad pero Moisés hermano en esta ocasión porque era un pueblo grande un pueblo numeroso gloria a Dios pueblo numeroso sigue diciendo la palabra y Jehová dijo el 5 voy a leer el del 10 en adelante y hablando a Arón del capítulo 16 a toda la congregación de los hijos de Israel miraron hacia el desierto y aquí que la gloria de Jehová apareció en la nube y Jehová habló a Moisés diciendo yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel hablales diciendo al caer la tarde comeré carne oiga cuando oyeron esta expresión creo que se alegraron ellos dijeron va a enviar carne bastante el Señor al caer la tarde comeré carne y por la mañana os saciaré de pan y sabré que yo soy Jehová vuestro Dios y venida la tarde subieron con godornices que cubrieron el campamento mire como sería eso hermano eso era una invencidad el campamento no era no era un campamento pequeño no era un gran campamento pero dice que cubrieron hermanos esas godornices cubrieron todo el campamento y ellos contentos verdad contentos dice aleluya y venida la tarde subieron godornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió Rocío en derredor del campamento y cuando Rocío cesó de descender de aquí sobre la alfada del desierto una cosa menuda les había enviado verdad les había enviado la carne ahora venía el pan una cosa muy muy menuda redonda menuda como una encarcha escarcha sobre la tierra y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros que es esto porque no porque no sabían que era entonces Moisés les dijo es el pan que Jehová os da para comer verdad y como iban a saber verdad que es esto si ellos esperaban ver las joyadas como las habían visto allá en Egipto ya las joyas preparadas verdad eso esperaban ver pero era el señor el que iba porque el señor hermano siempre ha producido a cuanta gente verdad les dio de comer con cinco panes verdad y tres peces o tres peces y tres peces gloria a Dios y todavía sobró y llenaron verdad hermano ese es el Dios que nosotros adoramos ese es el Dios que nosotros alabamos hermano gloria a Dios ese es el Dios que nosotros le agradecemos amén hermanos es el Dios que nosotros miren hermanos en nuestra perseverancia hemos visto levantarse hombres en la historia y caerse también verdad pero el Dios que alabamos ese nunca ha tenido ni va a tener una derrota aleluya y que dijo dijo aquí desde el versículo los versículos que leímos aleluya 14 gloria a Dios 14 dice y Moisés dijo al pueblo no temáis estar firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos entonces Jehová dijo a Moisés porque clamáis a mí di a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entran los hijos de Israel por en medio del mar en seco aleluya gloria a Dios en seco bendito el nombre del Señor para ellos hermanos esto les parecía extraño porque porque no creían ¿verdad hermanos? y aún viendo los milagros que el Señor les había ido todo lo que el Señor les había ido produciendo por el desierto y así mismamente y como la orden era a Moisés ¿verdad? a Moisés a Moisés entonces él tenía que afrentarse a ellos tenía que afrentarse a ellos gloria a Dios y cuando se afrentaron hermanos entonces dice la palabra el Señor que las agua mire parea a este lado y el pueblo y el pueblo dice la palabra pasó en seco cuando iba el pueblo israelita ya saliendo vino el Señor que ya habían entrado los egipcios con sus carros hermanos con sus carros con sus ejércitos dice la palabra que se ahogaron todos ¿se cumplió la palabra del Señor? ¿se cumple la palabra del Señor? amén hermanos se cumple gloria a Dios bendito el nombre del Señor cuando yo en cierta ocasión parece que les conté hace uno alguna vez que vine había una persona que siempre siempre llevaba la contraria en contra de mí y algunas veces me estaba esperando en un ojo de agua cuando yo pasaba para la iglesia para la iglesia cierta ocasión me tomó de aquí ¿verdad? y aquí vine yo en el nombre del Señor también como si lo dejo que me soca me ahorca ¿verdad? yo en el nombre del Señor traté de bajarle la mano mire hermanos después el varón se apareció para pedirme disculpas fue para aprovechar ya le habíamos hablado de la palabra del Señor fue para aprovechar de seguirlo evangelizando lamentablemente no quiso aceptar al Señor él solo tomó una decisión negativa se puso el lazo al cuello se ahorcó él solito le dejó a la esposa tres niños yo platicando con ella tuvo oportunidad le hablamos la palabra del Señor ¿verdad? pero no quiso gloria a Dios yo siempre hermanos mientras mientras usted y yo mientras la iglesia estamos aquí sigue dando oportunidad a las personas ¿amén? porque ya desapareciendo la iglesia de aquí se terminó de predicar el evangelio se terminó y la gente va a llegar a los no es posible van a quedar con las puertas abiertas algunos que estén cerrados van a llegar ahí tocando queriendo entrar pero ya será demasiado tarde ahora es el tiempo oportuno no sé si hay amigos esta tarde entre nosotros hay alguna parece que vi algunas amigas estarán en la parte de atrás por ahí están unas hoy es la tarde oportuna ¿verdad? que puedan recibir al Señor gloria a Dios hoy es la tarde decisiva para recibir al Señor quiero decirle Jehová peleará por nosotros y nosotros tenemos que estar tranquilos ¿verdad? no con una tranquilidad como la que vive el mundo ¿verdad? tranquilos pero nuestra forma de pensar espiritualmente firmes en nuestra fe en nuestro pensamiento hermanos en perseverancia y reconociendo que adelante hermanos hay una tierra prometida para usted y para mí gloria a Dios que Dios los bendiga hermanos este ha sido la meditación de esta tarde que Dios los bendiga sigamos adelante gloria a Dios gloria a Dios gloria gloria a Dios gloria a Dios